¡Machas por alto! ¡Todos por alto! ¡Todos por alto! ¡El Ecuador! ¡Luz para no atrás! ¡Luz para no atrás! ¡Luz para no atrás! ¡Prepare! ¡Apute! ¡Cuál es el gol! ¡Luz para no atrás! ¡Luz para no atrás! ¡Songo apoyar! ¡Luz para no atrás! ¡Luz para no atrás! ¡Se va a derrama! ¡Woo! 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 ¡Toma el mundo al suelo! ¡Con la mano arriba! ¡Allá! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Allá!